¿Cómo se va a llamar tu equipo? Calvalleros. ¡Calvalleros! Y vamos a ver el logo, que lo tenemos ahí, justo el logo de los calvalleros. La creación de un nuevo equipo. Ahí los tenemos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué calvalleros, Gref? Bueno, yo creo... Yo creo que está claro, ¿no? En plan, lo de la calva, calvo, es algo que identifica a mi equipo. Alguien se tendrá que rapar, no sé quién. Calvalleros. Y ya está. Y los caballeros, porque somos honorables, somos elegantes y porque estamos unidos. Oye, yo a Only Copicard la veo bien calvica, ¿eh? Sí, si le rapamos el pelo, ¿no? Only, ¿te animas? No. ¿No? Bueno, como hagas pocos puntos, puede ser que sí, ¿eh?